Llegaron al punto de reunión, el desvío de Tonacatepeque. Ahí dio inicio la denominada Bicicleteada, actividad recreativa que reúne a más de 100 niños y jóvenes estudiantes del municipio. Por el ejercicio también igual, porque se siente bien también, hay que distraerse. Bueno, lo que me ha motivado es lo que se esparce aquí, la sana. Es saludable salir así a bicicletar. Se trata de la tercera jornada en bicicleta por la paz y sana convivencia, que se realiza cada año. Una invitación que se extiende para la comunidad en general. Convocamos a los centros educativos, comunidades, colonias, cantones, para que convivamos, el tour se llama convivencia y paz. Recorrieron 7 kilómetros del tramo principal de Tonacatepeque, finalizando en el parque central. Ahí se unieron niños y niñas de parvularia, que con mucho entusiasmo participaron de la actividad. Andar en tu casa también en bicicleta. Sí, y también a lo de la calle. Yo estoy bien rápido en la bicicleta. Por tercer año consecutivo, maestros en educación física desarrollan la denominada bicicleteada, que reúne a los centros escolares y la comunidad en general para un sano esparcimiento. Con imágenes de Oscar Hernández. Desde Canal 57, informó Estefania Enríquez.